A ti cuando te preguntaban las entrevistas, ¿qué te decían? ¿Qué eras de dónde? En vez de Merlí. De... de... de la Casa de Papel. Esto me le costó. Uy, es tu novia en la serie. Delphi Chávez. ¿Dónde vienes tú? En España, Cataluña, Barcelona. Tiene una bombilla con lo que se absorbe. Y lo venden en McDonald's. ¿Qué? ¡Ah, mate, coño! Hasta el espíritu y... Pero ¿y cómo se llama el prota? La puta madre. A mí de pequeño me llamaban esto porque tenía las orejas súper grandes. Dumbo. Mira, justo... No sé, tíos. Es azul. ¿Sí? La de tercero. Muy bien. Seranita. Bueno, y tiene un nombre marrón. ¡Oh, la puta madre los nombres de mierda! Claro, yo veo los dibujos. Sebastián. No. Ya, ya, ya. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.